muy buenas a todos chavales estamos aquí en black cost trade y bueno habéis visto el título del vídeo mi top 5 mejores armas de la costa y bueno yo tengo mi propio top 5 vale ustedes tendrís vuestro propio top o no sé o la mejor arma del mundo del juego mejor dicho bueno pues vamos a empezar del top 5 a top 1 vale o sea la quinta arma la sexta arma pero bueno mejor a partida personalizada porque yo me tengo el nivel 14 tengo todas las armas bien bueno como veis aquí tengo yo cinco conjuntos de clase tengo cinco puntos de clase bueno vamos a empezar por este vale vamos a quitar todo a quitar todo todo fuera bueno en la quinta arma para mí vale es sin duda esta vale la kn porque porque se va mucho vale tiene mucha cadencia y cadencia creo que tiene mucha cadencia si tiene bastante cadencia y se va mucho vale para que no se vaya mucho le ponéis empuñadura y le ponéis porque también se gasta mucho vale lo ponéis cargado ampliado vale porque no se os vaya mucho también se va incluso con empuñadura se va también el arma vale incluso vaya a gastar muchas balas bueno esta es la quinta arma vale para mí luego está la cuarta arma vale que es sin duda pues de estas aquí la xr2 vale es buena arma pero también esta arma la ha probado y la verdad que no la ha podido probar mucho porque seguro que el nivel 55 y cada vez que sube nivel 55 sube de precio vale pero sin duda me quedaría con esta vale le pondría empuñadura que le pondría no sé si gran calibro para la blindada vale o el cargado ampliado pondría también el cargado ampliado porque si vale la verdad que este arma pues es a ráfaga semi es a ráfaga automática o sea que dispara papapan papapan vale que no es papapan papapan vale que no es como que no tienes que darle al botón cada vez que dispara que lo deja apretar y dispara solo esta es la cuarta aquí la tercera arma pues sin duda la la las manos guard vale que sin duda las manos guard también se va bastante porque tiene bastante cadencia bueno bastante cadencia tiene cadencia pero se va mucho vale y le pondría empuñadura y le pondría el gran calibre porque a la hice al disparar de ti ya la hice pues esta arma se va para arriba y podéis hacerlo fácilmente los los disparos a la cabeza vale las muertes a la cabeza y es bastante buena charla vale esta arma yo voy a intentar sacarme el oro porque que en verdad nos esquiva de tener todo desbloqueado vale tiene todo desbloqueado menos el oro y este pues me voy a intentar conseguirme el oro o sea que será difícil nada más que tengo que conseguir el oro en un arma vale bueno esta sería el tercero en el segundo top pues estaría sin duda la hvk vale hvk que es muy buena vale aunque yo aquí tengo ya me estoy liando tengo aquí ya este vale tengo ya el oro en esta arma la primera que tengo el oro y yo llevaría esto vale llevaría esto que en verdad va bastante bien vale esta es la segunda alma del top y reto uno sin duda la que llevo las razors va porque es muy buena vale en su fusil vale como en su fusil automático pero desde lejos también revienta vale aunque no revienta mucho le tendría que ponerle el cañón largo y yo tengo ponerme puesto la empuñadura y bala blindada vale porque este gran calibre no tiene como veis no tiene gran calibre pero le pondría bala blindada porque nada más que tiene cuatro de daño y la bala blindada le suben dos más o sea que son bien seis de daño le suben alcance y la empuñadura sube precisión y la verdad que está la mejor arma vale y bueno una arma que también me gusta mucho vale que en verdad son dos armas que me gustan mucho también que la verdad que está bastante bien de dejo y es por ponerlo por ponerlo yo que se esté en tercera posición vale quitamos la bala guay ponemos en tercera posición pues sería la icl vale dice que también es una buena arma le ponían empuñadura le pondría a él a la blindada porque también que tiene cuatro de daño y subiría a esto vale incluso le pondría el gran calibre vale o que le subía mucho de daño y le subiría uno que subiría uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho vales de subir a ocho de daño y la verdad que es una buena arma es muy buena arma la verdad que me gusta mucho y también hay una arma que me gusta mucho que la pondría en cuarto lugar sería pues la dingo vale sería la dingo con empuñadura vale y empuñadura y para la blindada podría ser creo que era no cargador ampliado cargador ampliado no cargador rápido porque esta arma ya sabéis que es un perdón es una metralladora ligera vale una metralladora ligera y se va mucho vale o sea tiene mucha potencia mucha precisión mucha cadencia vale como veis ahí pero se va mucho se va mucho bueno pues esto sería sin duda mi quinta arma mis cinco armas vale aquí tenemos el verdad vamos a la icl ahí y vamos a dejar la dingo y vale bueno esto es todo chavales espero que haya gustado este vídeo suscribió que no se nota y comentar favorito y like adiós